Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dying Light. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Hemos conseguido enviar el mensaje, salvar a la ciudad de ser bombardeada. Y nada, tenemos que bajar ahora de la antena e ir... ah, por aquí. No sé lo que me voy a encontrar ahí debajo, parece que estoy viendo... Ah, espero que no me estén esperando con cuchillos y tenedores para comer. Ahí debajo los zombies, así que venga. Vamos a ver cómo se nota esto. Joder, estaba alta, pero alta. Una vida para llegar. A ver qué nos encontramos. ¿Qué pasó? Vale, era demasiado trayecto para llegar... Para llegar de golpe. Bueno, tuvimos la suerte, tuvimos suerte, caímos en agua. Lo ponía al guión. O sea, si no, vamos a ver quién sale de aquí. Y no sé. Hay que subir ahí. Pero estoy viendo aquí un furgón. Nada, no hay nada. Bueno, vamos a ver. Esto es la zona... Aquí dejó un gigantón vivo. Ah, no, no. Aquí lo eliminé, lo eliminé, lo eliminé todo. Mira, pues me vino bien al final. Yo pensaba que había perdido el tiempo tratando de acabar con este. Y mira. Vino bien limpiar la zona. Salió bien la jugada, salió bien la jugada. Perfecto. No sé si... Creo que la salida es donde va. Ah, ¿por aquí? No, no, es por ahí. Vale. Esta estaba cerrada, estaba cerrada. No se podía abrir. Y aquí no había nada que hacer. O sea, venga. Espero no tropezarme. Vale, estos estuvimos aquí nosotros ya. Mirando. Y yo me imaginaba... Digo, esto podría ser una entrada jarra. Mira, al final sí. Porque espero no encontrarme aquí. Más que poco me gusta a mí... El tema de los túneles. Sitios cerrados. Música ambiental. Venga, vamos a ver. No me gusta mucho llevar la linterna. Lo hago para que... En muchos vídeos, pues... He visto cuando lo reviso, digo... ¡Wow! Se ha quedado oscura. Pero es que no me gusta tener la linterna encendida. Por la sencilla razón de que... Eres más fácil de ver. Bueno, menos esa es la sensación que me da. Que te persiguen con más facilidad. Igual no afecta, pero a mí me ha dado esa sensación. Y ha habido vídeos en los que, pues... Se queda todo a oscura. Durante un rato, pero bueno. Claro que sí. Es un plan a prueba de bombas. Vale. Bueno, antes de que me interrumpiera... Pues lo hago por eso. Para evitar ser descubierto con más facilidad. Y claro, yo lo veo bien. Yo veo el juego mucho mejor. Después al subirlo a YouTube... Pues como que se oscurece un poco. Y se ve menos. Vamos a... Momentos... Momentos cortitos. Uno tiene que ir todavía... ¡Uff! Aún tengo mucho que mejorar. Mira, sí me descubren. Sí te descubren con la luz. Vale, sí te descubren con la luz. Ahora lo acabo de comprobar. Confirmado. Vale. ¿Hay más? Sí, vienen... Joder, y tontos grandotitos. Están todos... Joder, unos cuantos, ¿eh? Pero son unos cuantos. Creo que hice mal en cerrar la puerta. Vamos a ver. ¿Vienen víricos? No. Vale, uno menos. No, no. No murió. Aguantan que no veas a alguno. Venga, hombre. A tomar por saco. Joder, ¿cuántos había? No sé que había un grupito, pero no... Joder. Son unos cuantos. Vamos a reparar el arma. Aún le queda una reparación. No, no, no. Ojo, hay que tener cuidado porque tiene una puntería. Vale. No va a ser fácil salir de aquí, por lo que vea. 26. No son muy buenas las armas que tienen aquí. Esta es de 52. No tienen mucho... No tienen armas muy buenas. Vale, aquí quedaba otro. Ahí viene. Venga, hombre. Vale, vamos a ponerme algo en la secundaria. Porque he gastado todo lo que tenía de secundaria. Solo me quedan los cócteles, molotov. Esta hace mucha pupa. La vamos a poner aquí. Petardo. ¿Cuántos... Cuchillo rojadizo militar? ¿Tengo? ¿Cuántos tengo? Bueno, vamos a ponerlos también. Y... Vamos a ver cuántos cuchillos... Ah, tengo 15. Para tener algo para defenderme en caso de apuro. Joder, qué pasada. Esto aquí fueron unas trincheras que hicieron aquí. Una parricada, perdón. Una parricada que hicieron aquí. Para evitar que entraran, pero al final... Joder lo que hay ahí. Vale. Vale. Bueno, vamos a... Vamos a salir. Venga. Que las flechas incendiarias aquí no me van a servir de nada. Que no sé si me van a venir víricos. Ah, mira, salen por aquí. Vale, pensaba que estaba todo cerrado. Vale. Vale. Joder, qué barbaridad. Vale. Vamos a recuperar energía. De este arma tengo que tener cuidado con ella porque... Los oigo por todas partes, los gritos. Los grandullones, lo del camuflaje no sirve. Puedo crear un objeto nuevo. Espérate, a ver. ¿Puedo coger esto? Sí. Y puedo crear otro objeto nuevo. Vamos a ver el diseño. Es que son armas muy débiles. Esto es que no me vale ni la pena. Sanguijuela. Es que... Discoteca. Descarga acuática. Es que todo es... Espera, ¿puedo hacer tres botiquines? Hombre, importante. Es que llevo tiempo sin revisar el inventario. Porque no recordaba yo tanto botiquines. Este es el que me va a amargar la vida. Cuídame. Venga. Estás haciendo bastante pupa. Debería de caer rápido. No hagas eso, jodido. Que me voy a traer a todos los víricos de la zona. Vale, perfecto. Necesito más estrellas de estas. Todavía quedan algunos aquí, ¿eh? Pero bueno, espero que no haya más carandullones. ¿Esos gritos? ¿Eran de este, no? No me gustó nada. Ese grito no lo había oído yo nunca. No. No. No lo sé. Vamos a ver. Eh, Jave Franklin. 49, 26. Nada. Esto... Esto no me vale ni la pena. Fugo Infernal Standard. Nada. Discoteca. Bueno, esto ya lo revisé antes. Nada. Soldador. Nada. Clásico de zombie. Rezacón. Es que todo es... Mira, otro botiquín. Bengalas, estrellas arrojadizas. Es que esto hace poquito daño. Bombas trampas de medraña. Pero es que, nada. Si me veo apurado, no voy a tener más remedio. Que hacer estrellas arrojadizas aunque sean normales. Eh, bueno. Vamos a quitar las armas. Esta está buena. De 137 de daño. Está bien. Esta 49 de daño. 168, 129. Ah, tengo todavía unas cuantas armas buenas. Yo pensaba que me estaba quedando sin... Sin armamento. Ah, tengo todavía unas cuantas. Vale. Es que me va a hacer falta todo lo que pueda pillar. Vale. Yo aquí me dejo una puerta atrás. Pero esto me da que no se abre. Esto no tiene salida en ningún sitio. Por si acaso alguna va a ir a alguna habitación o algo. Vamos a ir cogiendo cositas. Necesito... Si me permite hacer estrellas o cosillas de esas. Vale. Otro gigantón. Esta nada. Tampoco va a ningún sitio. Esta tampoco. Ya por el mapa se ve... Vamos a intentar no fallar ninguna. Perfecto. Este aguanta menos. Barra de acero pesada. Hace mucha pupa, pero es muy lenta. Y no me interesa. ¿Y este qué hace aquí? Ya me la lió. Ya me la lió, parda. Ya me la lió, parda. Van a venir vírigos. Estos están nada más que para eso. ¿Qué es esto? Ah, vale. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Me equivoqué. Barra de acero. Bueno, pero la puedo desmontar. Da una pieza de metal. O sea, da igual el arma... Buah. Usar camuflaje. De nada me va a servir. Es que aquí... Pesadilla. Esa era una pesadilla. Esos son pesadillas, señores. O sea, del lugar. Esos son pesadillas. Esos son pesadillas. De nada. Me da miedo que se alerten a las pesadillas que están ahí al lado. No hay por qué me voy a enfrentar a las pesadillas ahora. Eso sí que no me lo esperaba yo. Era el enemigo que faltaba. Y no sé con qué se les puede hacer daño. Sé que las linternas les ayuda tal pero no les hace nada. Creo que no. Bueno con el armamento no lo sé. Con las armas de fuego no lo sé. Vamos a intentar salir de aquí porque no me gusta nada estar aquí. Pues aquí tienen aquí una especie de... De almas de despensa tienen aquí. Y yo en medio. ¿Por aquí se puede salir? No, por aquí no es. Vale, ya me lo estaba oliendo. Vale. Joder. Vamos a recuperarme un poco. Esos gritos son de las pesadillas. Tcha. Vale, ya me déjame. Vamos, ya me déjame. Vale, ya me déjame. Vale. Vale, ya me déjame. ¿Por aquí se podrá salir? No Vamos a intentar correr un poquito No, por aquí tampoco Vamos a evitar estar luchando tanto Porque joder Por cierto, tengo que reparar el arma No sé si salí de Guatemala Para meterme en Guatapeor Alto voltaje Joder, ¿cómo está esto aquí, macho? Esto es una puerta No sé si me... No, por aquí no voy a entrar Mantener para ir a Barrios Bajos Tengo que ir a Ciudad Vieja, no a Barrios Bajos ¿Sabes? Desde aquí puedo... Esta zona te enlaza... Espérate, espérate, me parece que había un cofre aquí Esta zona te enlaza a todas las partes de la ciudad Por si todavía quieres hacer misiones secundarias Supongo Supongo que será algo de eso así Vale, venga Pero yo quiero ir a Ciudad Vieja Vamos a continuar con la... Vamos a continuar con la... Con la misión Creo que es... No, pensaba que era un botiquín Venga, las costes... Ah, no, costemos los dos Pues vale, vamos a hacerlo Porque me parece que va a ser la única cosa que me va a quedar Eh, creo que hay que bajar Vamos a bajar un poquito más Ah, espérate, que no puedo... Tengo que tirarme No, no, me deja bajar, o sea Eh, tengo que saltar por narices Ah, que ya estoy en el agua ¿Y por dónde voy? Ah, vale, por aquí Joder, bajo el agua Tenía que haber cogido un poco más de aire Creo que perdí un poquito de tiempo ahí La linterna no sabía que se podía encender bajo el agua Vamos a ver si es por aquí Por favor Vale Eh, habré salido ya a la ciudad vieja Esto me suena Estos pasillos me suenan Pero no sé Creo que no sé Abrir cerraduras normal Abrir cerraduras normal Aquí hay dos cuartos Espero que no vaya a haber ningún Es que Yo siempre estoy buscando armamento Equipo que me pueda venir de Que pueda servir de ayuda Vamos a ver Pues no era un cuarto pequeño Vamos a cerrar Nunca me gusta dejar abierto Me siento más seguro con la puerta cerrada La verdad es que este juego te mete en el ambiente Yo siempre grabo de noche Solo en casa El ambiente ideal Puedes crear un objeto Esto no, esto es O Esto no, esto es o Coste el molotov o botiquín Porque era el Coste el molotov Vale Tengo que asegurarme de que no sea un botiquín ¿Qué es el que hay aquí? Clavos Gasolina de mechero Componentes químicos Había unas cositas aquí Ya está, ¿no? A ver No, quedan más cosas Joder, esto es lo que me dejaba atrás ¿Por qué no lo puedo coger? Ah, vale ¿Por qué no me dejes cogerlo? Porfa, déjame cogerlo Qué barbaridad Todo lo que había aquí Venga Vamos a ir a la otra puerta Vamos a ver Si está Bien Estos juegos es muy importante Rebuscar Vamos a encender la luz Para que se vea mejor Nunca me acuerdo Es que está Va uno siempre intentando El sigilo El sigilo Y no me acuerdo Que YouTube Reoscurece Los Los vídeos Y os perjudica a vosotros Que estáis ahí Acompañándome Pasando las fatigas Conmigo Bueno Vamos a hacer No, aquí no hay nada más Aquí no hay estanterías Como en el otro Vamos a continuar A ver Ciudad Vieja Perfecto Era aquí Tenemos que ir a Ciudad Vieja Por aquí es He enviado un mensaje Al mundo Y justo a tiempo Los bombarderos del ministerio Han alzado el vuelo Y se han ido Después El Sai Ha contactado conmigo Quieren que reúna Los distintos componentes De la investigación De Cere Y se la entregue Para que puedan convencer Al mundo De que han estado Trabajando en una cura Y no en una forma De aprovecharse De las desgracias De la gente Que le estén Yo tengo mis propios planes Dile que sí Dile que sí Ahí quieren formar Una tapadera Así que Doctor Camden Habla Kyle Crane ¿Me recibe? Le escucho ¿Vamos a encontrarnos? Estoy listo para empezar Tráigame las muestras Es justo lo que iba a hacer Doctor Recuerde que estoy atrapado En medio de miles de zombies Afirmativo Pronto estaré Con usted Bien Yo de aquí No me voy a mover Por favor Espérame Espérame Que voy Yo a doscientos y pico metros Aquí no hay nada cerca Ya Aquí eso de setenta metros O yenta metros Nada Una daga Luego no me fije el daño Pero vamos a ver Porque si puedo crear Un objeto nuevo con ella Mmm Sesenta Jo La verdad La daga es de sesenta y siete de daño Vamos a ver Eh Dos cuarenta y ocho No sé si es por aquí O por aquí Por aquí ¿Tiene salida esto? Si tiene salida Vale Pero No sé si es una estupidez lo que voy a hacer Vale Salir por aquí no Porque me pone que tengo que ir por el otro lado Creo que bajando Esto lo cierro Ponerse lo difícil a los que me persigan Creo que es por aquí ¿No? O sea Doscientos cuarenta y No sé si era mejor ir por arriba Alcohol Es que hay una salida A lo mejor por allí va por fuera Y ya está ¿Puedo salir? No, no puedo salir ¿De dónde me voy a meter yo? Ah, vale Por aquí Creo que esto va a la... Ah, no puedo salir Pues no Y... No, no, no No tiene sentido que me meta por aquí Tengo que salir a la calle Estoy equivocado Yendo por aquí Tengo que ir por el otro lado Vamos a quitar la linterna Y aquí ya se ve ¿Qué hora es? Ah, las doce del mediodía Perfecto Tengo tiempo Bueno, tenemos que ir Vale, no puedo cometer el error Que cometí otra vez Vale, es que... Ah, vale Por aquí No me jodas Pedazo de brazo que tiene No sé Yo espero que sea por aquí Pues estoy metiendo la pata No, estoy metiendo la pata ¡Dios! Fui directo hasta... Joder Déjalo ahí Pasa de mí, compañero ¿Qué va a ver por aquí? Joder, qué marsilio para pelear Vale, ya está Pues era por aquí Lo que pasa es que está todo lleno de vírico Sí, creo que tengo que seguir subiendo Venga, sube, sube Vamos a ir a la azotea Vale, yo creo que por aquí es mejor Joder, pues vaya lío que me he hecho yo aquí para... Bueno, es que no me conozco esto La ciudad, esta parte no me la conozco nada Era la otra y todavía me faltaban cositas por conocer Vale, hay un vírico ahí A ver si he visto que me vean Lo más alto posible Vale 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 Voy a tener que coger y saltar ahí Ya me vio un vírico y ahora lo tengo ya persiguiéndome No lo veo aquí cerca No da la sensación de que esté detrás de mí Vale Creo que de aquí abajo no me haré mucha pupa Una presa No sé, me oí voces pero vámonos de aquí Dijo que estaba plagado de zombies donde él estaba Ah, mire, me persigue Ahora me persiguen humanos también Esto está bien esto Pero ¿a dónde tengo que ir? Que yo no tengo nada que ver con Brecken, joder Creo que me metí por donde no era Joder, me persiguen ahora humanos Si me tocan las narices no tengo más remedio que matarlo No, esto es para bajar no para subir No, esto es para bajar no para subir ¿Dónde está todo esto? No, me estoy alejando del sitio No, estoy viendo por donde no es ¿Esto qué es? ¿Una ciudad o un castillo? ¿Qué coño de...? No, no, me estoy alejando Me estoy alejando Entre más Entre más avanzo Pero es que no veo una zona por donde subiera Por aquí Vale, vamos a ver si yo por aquí puedo Joder Vale, cogí la ruta turística Vamos por aquí a ver Bueno Ya nos vamos acercando Joder, ¿dónde se metió este tío? Vale, él me lo dijo que estaba todo esto infectado de zombies No puedo seguir por arriba Pues nada, no me queda más remedio que correr por aquí Vamos por aquí Sí, vale Sí, vale Entendido El elevador, venga, vamos allá Mira, una... Una tatuilla Ah, mira, importante Gaza Venga Venga Va, ahí fuera la están liando, parda Vámonos Venga, vamos, vamos Baja, baja, baja La están liando, parda Y fuera están atrayendo a todos A todos los víricos La clínica La clínica El doctor Kanden tendrá más posibilidades de desarrollar una cura Vamos a ver Bueno Ya vamos 35 minutos Dejamos el capítulo de hoy aquí Uff, vaya, vaya balizón No, me cogí la ruta turística Lo siento Pero es que no me conozco No me conozco la ciudad Así que bueno, ya sabéis, gente Si os ha gustado el vídeo Palladlo con un like Si no con un dislike Pero eso sí Nos vemos en el próximo vídeo Adiós